En este segundo webinar, denominado Ciudadanía Digital en Redes Sociales, contamos con invitados de primer nivel. Adelante Raúl y Víctor. Listo, listo Víctor. Bueno, gracias por el pase. Bien, como les comentaba, hoy vamos a tener un tema que en realidad es bastante interesante. Creo que es un tema bastante cercano a todos. Todos, de alguna forma, participamos de una red social. La idea de esta tarde es un poco aclarar algunos puntos con respecto a redes sociales y su importancia con respecto a Ciudadanía Digital. De ahí la denominación de este primer bloque, Ciudadanía Digital en Redes Sociales. La idea, un poco ya aterrizando en qué va a consistir este primer bloque, es abordar primero qué es una red social en la ciudadanía digital, entender un poco algunos conceptos de ciudadanía. Y luego algo muy importante que tiene que ver con respecto al uso responsable y ético de las redes sociales. Creo que dos aspectos muy importantes, conocer una red social y sobre todo este uso responsable y ético que debemos tener cada vez que nosotros trabajamos o nos desenvolvemos en una red social. Algo importante ya para empezar con este primer punto de las redes sociales en la ciudadanía digital que he definido, digamos, en este primer pantallazo, es cuatro aspectos importantes. ¿Qué implica trabajar en una red social? Lo primero que, digamos, de alguna forma debemos sincerar todos los que estamos ahora mismo conectados es que trabajar en una red social implica puntos como, por ejemplo, información. Una red social implica transferir, compartir, de alguna forma brindar información en pequeña a grande escala. Entonces, lo primero que deberíamos tener bastante claro es que el uso de las redes sociales en su ADN en sí tiene la acción de compartir información y pensar que de repente participar en una red social y tener una información como que muy cerrada es algo que no necesariamente es un ejemplo real de lo que procedemos o lo que realizamos en una red social. No, evidentemente en una red social nosotros brindamos información. Algo importante también a considerar es que una red social implica un cambio de paradigma hacia el uso de los medios. Al momento estamos pasando por un proceso muy importante que es un proceso de transformación digital. Ya hay documentos normativos que tienen que ver con las políticas de gobierno digital que nos dan una mirada bastante clara de qué entendemos por transformación digital, específicamente en el decreto de urgencias 006, que apruebe este sistema de transformación digital. Nos define con claridad que la transformación digital es un proceso continuo, es un proceso disruptivo, también es un proceso estratégico, pero que sobre todo es un proceso de cambio cultural. Yo creo que el ejemplo más claro que podríamos llevar a este escenario para poder entender la transformación digital es lo que hemos vivido en esta etapa de emergencia sanitaria. Es una mirada bastante clara de cómo nos costó a nosotros pasar de un escenario presencial a un escenario virtual mediado por las tecnologías. Sin duda fue un escenario bastante disruptivo, bastante abrusco, no estuvimos preparados. Quizás como docentes o como padres de familia, si nosotros nos ponemos en este escenario retrocederíamos un poco y nos situamos en el 2019, en el diciembre del 2019, hacia la clausura del año escolar 2019 y un docente de repente manifestara que vamos a pasar en el 2020 a un escenario mediados por tecnologías y que vamos a salir de las aulas físicas a pasar a las aulas virtuales, hubiera sido como en ese momento sacado como de repente de una película o sacado de una historia muy distinta de comprenderlo. Pero realmente la experiencia nos llevó a ese escenario. La emergencia sanitaria nos llevó a vivir una experiencia en la cual quizás no estuvimos preparados, pero que nos permitió ver en las herramientas tecnológicas, en las redes sociales específicamente, oportunidades para dar continuidad al servicio educativo, pero sobre todo dar continuidad a los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y en esa mirada lo que nos faltó es seguir articulando esfuerzos como los que estamos haciendo ahora para lograr la ciudadanía plena. ¿Y qué implica una ciudadanía plena? Implica conocer y aprovechar las herramientas que tenemos como ciudadano digital para poder dar continuidad a este escenario desconectado, pero también a este escenario conectado y que podemos utilizar a través de estas redes sociales. Esto implica un compromiso muy importante que desde la Dirección de Innovación Tecnológica tenemos bastante claridad, que es el compromiso de empoderar al ciudadano en general en el uso de herramientas tecnológicas. Necesitamos empoderar al ciudadano, al padre de familia, al docente, al estudiante, al actor educativo en general en el aprovechamiento de las herramientas digitales para poder desenvolverse en estos nuevos escenarios. Esto es muy importante. En un siguiente punto es importante también aclarar qué es una red social. Una red social, primero, aún no llevándolo al escenario virtual, es importante considerar que una red social en realidad es una estructura social y está compuesta por distintos actores, actores educativos, actores de la comunidad en general. Y algo importante que tiene en el ADN toda red social son las conexiones, los vínculos que establecemos, que pueden ser dos personas, que pueden ser tres personas, cuatro personas, miles de personas, o pueden ser millones de personas participando en una red social, donde el ADN de cada una de estas redes sociales es compartir información, compartir vínculos, conocernos. Es lo que nosotros tenemos como claridad en una red social. Pero ¿cómo funciona internamente una red social? ¿Qué es lo que está sucediendo cada vez que yo estoy conversando, de repente, con una persona, estoy intercambiando opiniones con un grupo de amigos? ¿Qué es lo que está sucediendo en realidad en esa red social? Algo importante a tener en claro es que están sucediendo un conjunto de algoritmos que están funcionando para poder conocer al usuario y poder ofrecerle mejores servicios. Algo importante a tener en claro es que una red social no necesariamente tiene una finalidad, en este caso llevado al entorno virtual, tiene muchas veces una finalidad comercial. Entonces, los algoritmos, estos potentes algoritmos que tienen las redes sociales, hacen procedimientos para poder conocer al usuario que se está desenvolviendo. en nuestra red social, ¿no? Nosotros tenemos distintas experiencias. Creo que cada uno de los que estamos ahora mismo conectados son experiencias individuales del uso de las redes sociales. Y se ve graficado en nuestra propia vida, en cada una de las acciones que hacemos de forma cotidiana. Yo les comento, por ejemplo, hace poco he vuelto a hacer un poco de deporte con amistades. Y ahora en mis redes sociales me empiezan a aparecer distintas publicidades de tiendas deportivas, de tiendas que se dedican un poco a ese entorno deportivo. ¿Y qué es lo que está sucediendo allí? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Acaso es un proceso que de forma automática sucede en las redes sociales para poder conocer al usuario? No. En realidad es un potente proceso de algoritmos que está conociendo al usuario y está ofertando según la necesidad y característica que el usuario está desenvolviendo. Entonces, esto es muy importante. ¿Y cómo funcionan los algoritmos? Bueno, los algoritmos en este caso son estructuras programadas por un usuario. Por ejemplo, si yo tuviera una bodega y me dedico a vender de repente gaseosas, yo no necesariamente necesitaría en ese momento de la intervención humana para poder establecer ese proceso de compra. Podría establecer un algoritmo y eso ustedes lo ven graficado, por ejemplo, de los dispensadores. El dispensador sigue un algoritmo, ¿cierto? Alguien tuvo que pensar qué es lo que sucede cada vez que alguien va a comprar una bebida y que eso no necesariamente tenía que tener intervención humana, sino puede pensar en una máquina y sigue un proceso algorítmico para poder atender a esa necesidad. Las redes sociales también siguen procesos algorítmicos, pero ¿para qué? ¿Para generar máquinas? No necesariamente, ¿no? Pero sí para conocer al usuario. El ejemplo que yo les coloqué hace un momento, ¿no? Este ejemplo de una actividad que ahora realizo después de tiempo, ¿no? Y que las redes sociales están identificando este proceso que estoy haciendo y me están ofreciendo mejores servicios. Seguramente es lo mismo que les está pasando a ustedes, ¿no? Los mismos ejemplos que ustedes pueden tener en sus redes sociales, ¿no? Si yo fuera un comerciante y en estos momentos de repente me animaría a vender, no sé, vestidos de señoritas de color azul, pensar que voy a encontrar un lugar, un centro poblado, un distrito donde todas las señoritas de ese lugar solo opten por comprar vestidos azules, sería como que un cuento de hadas, ¿no? Sería como que un cuento de niños de repente. Eso realmente no existe en la vida física. En una red social, sí por los algoritmos, ¿no? ¿Por qué? Porque la red social nos conoce bastante bien por la información que nosotros podemos brindar en esta comunicación que realizamos a diario, ¿no? Y podemos generar distintos nichos, distintos espacios donde las redes sociales pueden aprovechar esta información y brindar mejores servicios, ¿no? Y con esto implica también conocer qué es lo que las empresas hacen con nuestros datos, ¿no? Primero, como les comentaba, un aspecto importante es ofrecer mejores servicios, ¿no? Otro aspecto importante es poder generar nuevos nichos de mercado y poder ofrecer a distintas empresas un conjunto de clientes potenciales, ¿no? Quizás si nosotros retrocederíamos muchos años atrás para poder identificar nichos de negocio, había muchas acciones de marketing que se tenían que hacer para conocer a los clientes. Hoy la red social es un gran apoyo para muchas empresas porque la red social nos conoce bastante bien, ¿no? Entonces, la información como valor importante toma mucho énfasis en las acciones que las empresas requieren para conocer el usuario y ofrecer productos que necesariamente estén a medida de lo que nosotros esperamos, ¿no? Algo que quizás seguramente muchos hemos escuchado es si un producto es gratis, el producto eres tú, ¿no? Entonces creo que es una frase que le hemos escuchado a diaria y realmente tiene sentido en parte cuando trabajamos en una red social, si bien los accesos a todas estas redes sociales son gratuitos, pero que implican conocer bastante bien cómo funcionan estas redes sociales y cómo estamos expuestos a riesgos, pero que también implican compromisos importantes de fortalecernos en las habilidades para poder desenvolvernos en estas redes sociales. Ante esto que he comentado, quizás una de las cosas que viene a la mente es, ¿por todo esto debo eliminar mis redes sociales? ¿No? Todos estos riesgos que pueden suceder, de que hay empresas que tienen nuestra información, que nos conocen mucho más que nuestras propias amistades, porque conocen nuestro gusto, conocen con quién conversamos, qué conversamos. Entonces, ¿todo esto en realidad me lleva a eliminar mis redes sociales? La respuesta es no. Ahora, ¿por qué? Suena como que un poco incoherente, ¿no? Si en realidad estamos expuestos tanto a estos riesgos, ¿por qué no eliminar nuestras redes sociales? Primero porque las empresas, si bien nos conocen bastante bien, como hemos comentado, la información no es disponible y la información no está para ser vulnerada por otras personas, sino para aprovechar, a través de estos algoritmos, optimizar los servicios y ofrecer mejores servicios a otras empresas. Lo que sí debemos tener mucho cuidado es con lo que nosotros informamos a través de las redes sociales. Y esto, si bien no nos lleva a eliminar nuestras redes sociales, y nos lleva a compromisos muy importantes. Como por ejemplo, compromisos personales de fortalecimiento de habilidades que nos permitan desenvolvernos en nuestras redes sociales. Nos lleva a un compromiso de conocer una educación mediática, una educación de los distintos medios, más ahora, integrando los medios tecnológicos que hemos podido conocer y de alguna forma acelerar un poco por esa emergencia sanitaria, pero que aún hay un camino bastante grande, ¿no? Por conocer, digamos, la mirada ética de uso de redes sociales. Y esto implica, como todo ciudadano, también afianzar puntos como el pensamiento crítico, como poder analizar bien la información que compartimos, la información también que aprovechamos en una red social. Más aún sabiendo que en el Perú se emplean las redes sociales como un principal medio de comunicación. Entonces, esto implica un compromiso muy importante de poder discernir entre la información que es correcta en las redes sociales, con la información que no es correcta en las redes sociales, ¿no? En un dato muy preciso, el 81% de las personas en el Perú emplean la red social como su principal medio de comunicación. Entonces, veamos lo potente que son las redes sociales, ¿no? El impacto que puede tener en distintos contextos. Hace, digamos, en la experiencia anterior, hemos visto muchos ejemplos del impacto en las redes sociales, ¿no? Candidatos, de repente, en procesos electorales que han estado muy, muy arriba, liderando distintas campañas por el uso de las redes sociales, pero que también algunos errores en redes sociales han permitido que esta candidatura se desplome bastante por el mal uso en las redes sociales, ¿no? Este es un ejemplo llevado a ese escenario, pero llevado a otros escenarios también, ¿no? Llevados a nuestro escenario cotidiano, de repente, como promotor de una empresa en las redes sociales, las estrategias que coloque en esas redes sociales tienen mucho que ver con cómo conocemos al usuario, ¿no? Eso es muy importante. Pero esto también está asociado a algo muy importante de los riesgos. Un estudio de DQ asociado a, en este caso, 34.000 niños y niñas de 29 países, en las cuales incluyó al Perú, dio como resultado que el 64% de niños y niñas en el Perú se encuentran expuestos a riesgos cibernéticos. Entonces, el uso de las redes sociales, si bien trae consigo un aprovechamiento importante, ¿no? De poder ampliar las conexiones y llegar a más lugares, conocer más al usuario, también trae consigo estos riesgos, ¿no? Por ello requiere un compromiso como docente, como padre, como hermano, como amigo, de poder fortalecerlos y llevar ese mensaje también a nuestros niños y niñas, para que cada vez que ellos se desenvuelvan en redes sociales estén de una forma segura y responsable. Entonces, esto nos lleva, entonces, a definir qué es un ciudadano digital. Y para poder definir qué es un ciudadano digital, el gobierno peruano ya tiene marco normativo que nos da la mirada del ciudadano digital. En este caso, el decreto legislativo 1412, que aprueba la ley de gobierno digital, define qué es un ciudadano digital. Y hace énfasis que el ciudadano digital es aquel que hace uso de las tecnologías digitales y ejerce sus deberes y derechos en un entorno digital seguro, ¿no? Y hago énfasis en este último punto, porque el concepto de ciudadanía no cambia, sigue siendo el mismo, pero llevado al entorno digital requiere que estos deberes y derechos se realicen en un entorno digital seguro. Algo importante también a tener en cuenta es que el ciudadano digital en redes sociales tiene una identidad digital y accede a distintos servicios, entre ellos el servicio, en este caso, de redes sociales, ¿no? Pero siguen siendo las personas, siguen siendo las personas quienes utilizan estos nuevos espacios. En general, digamos que las tecnologías nos han permitido generar nuevos espacios como redes sociales para poder interactuar, para poder llegar a distintos lugares, no solo del Perú, sino a nivel mundial. Pero al final quienes están interactuando en estas redes sociales seguimos siendo personas, personas que investigamos, ¿no? Personas que colaboramos y personas que nos estamos convirtiendo cada vez más también en productores de contenidos, ¿no? Esto es muy importante. Cada vez que utilizamos las redes sociales nos estamos convirtiendo en productores de contenidos y a la vez tenemos que asumir un uso responsable y ético de las redes sociales. ¿Qué implica asumir un uso responsable y ético de las redes sociales? ¿Ese es algo que de repente debemos empezar a construir? ¿Es algo que de repente debemos empezar a investigar? Primero, es importante acentuar que el uso responsable y ético de las redes sociales se enmarca también en un documento base. En este caso, yo coloco como primer punto el Currículo Nacional de Educación Base. Recordando que el Currículo Nacional es un documento marco que, digamos, define toda la política educativa en el Perú. Ahora mismo este Currículo Nacional de Educación Básica está en consulta y es una gran oportunidad para nosotros como ciudadanos responsables poder opinar también sobre el Currículo Nacional de Educación Básica. Y este Currículo Nacional de Educación Básica enmarca la mirada de lo que queremos formar como ciudadanos. Ciudadanos responsables y éticos. Y esto no se diferencia en el entorno virtual. Sigue teniendo el mismo sentido. El mismo sentido del ciudadano que queremos formar hacia la ciudadanía en general que hacia la ciudadanía marcada en un entorno digital. Y digamos que esta mirada del ciudadano se aterriza más en el perfil de egreso. El perfil de egreso, uno de los puntos del perfil de egreso del Currículo Nacional de Educación Básica indica que debemos asumir una postura crítica y ética para tomar decisiones informadas en ámbitos de la vida y el conocimiento. Las redes sociales representan ya ámbitos, un ámbito muy importante de la vida. Yo diría que en realidad uno de los ámbitos en los cuales nos desenvolvemos cada vez más. Cada vez participamos más de las redes sociales. Y el desenvolverlos en este ámbito implica asumir posturas críticas y éticas. Y el perfil de egreso del Currículo Nacional ya lo define. Y no es algo que viene de la emergencia sanitaria. No es algo que viene de mucho más antes de cuando se empezó el Currículo Nacional de Educación Básica. Entonces, si hay un perfil de egreso que tiene que ver con el uso responsable y ético en general del actor educativo. Y que esto no debe ser diferencia con el uso responsable y ético en las redes sociales. Recordando que la red social es un ámbito más en el cual no se desenvolvemos en la vida llevado a distintos, en este caso, que aparecen por distintas circunstancias que hemos pasado y que ahora aprovechamos para poder lograr desenvolvernos. Y algo de los aspectos que viene siempre en las preguntas que cuando hemos hablado de redes sociales con distintos grupos nos comentan, pero ¿cómo es tratar con las personas en redes sociales? Y la respuesta es tan sencilla como mencionar que no debe haber diferencia en el actuar de la persona en un escenario presencial, en un escenario de repente con amistades, que un escenario en redes sociales. No es como que si yo quisiera pensar que hablo con mis amigos de alguna forma y cuando los llamo por celular o cuando hablo por ellos por messenger hablo totalmente distinto. Entonces, en realidad, el trato con las personas en redes sociales bajo una mirada responsable y ética debería mantener el mismo sentido. Deberíamos ser transparentes y eso implica también tener la misma identidad en nuestro entorno desconectado, en nuestro entorno cotidiano, como nuestro entorno en línea. Entonces, y ahí empiezan también a aparecer algunas habilidades importantes que debemos desarrollar para poder mantener esta comunicación. Y algo importante que debemos tener en claro es qué riesgos afrontamos en desenvolvernos en redes sociales. Como documentábamos, al desenvolvernos en redes sociales un aspecto muy importante que manejamos es el uso de la información. En el ADN de una red social está compartir información. O sea, no es posible participar de una red social si no voy a compartir información. Definitivamente, la información como pieza fundamental de la red social siempre va a estar en constante movimiento. Y al estar en constante movimiento, también genera para distintas personas que quizás no han desarrollado esta mirada ética del uso de las redes sociales, generar acciones para poder vulnerar nuestra información. Como por ejemplo, el phishing, que nosotros seguramente hemos escuchado en varias ocasiones nuestras técnicas utilizadas para robar información confidencial, seguramente haciendo uso de personas, empresas que pensamos confiables y que utilizan distintos sitios web falsos para robar esta información. Entonces, algo importante también a conocer es la red social en la cual nos desenvolvemos y la información que estamos interactuando, la información que estamos de alguna forma revelando y la información que estamos recibiendo debemos tener mucho cuidado con ella porque podemos ser víctimas de phishing. El sexting, por ejemplo, es algo que se está viendo mucho en realidad y que en realidad es ahora enviar, intercambiar mensajes y fotos con contenido sexual. Muchos de los jóvenes al momento utilizan las redes sociales pensando, a veces por la ingenuidad de la edad, pensando que las redes sociales son cerradas y hay algo importante a considerar solo el sentido de la palabra, de las redes sociales. Como les comentaba, le dije, es una estructura social. Tiene que ver con un conjunto de actores educativos interactuando. No solo educativos, sino actores de la ciudadanía en general interactuando. Entonces, siempre vamos a tener la posibilidad de que los mensajes que convertimos a una u otra persona puedan ser filtrados. Entonces, por esa razón, más a un contenido muy delicado, contenido que pueda vulnerar nuestra, de repente, integridad personal de no utilizarse en redes sociales. Y más aún porque este contenido puede dar paso a otro riesgo como el grooming, que en este caso ya es un acoso sexual de adultos a menores de edad a través de mensajes o redes sociales con el propósito de extorsionar. Hay muchos casos que se dan en redes sociales, hay muchos, seguramente, esperemos que esto en realidad se vaya reduciendo, pero esperemos articular también esfuerzos de que estos escenarios donde podemos visualizar los riesgos que hay en redes sociales llegue también al actor importante, que en este caso son nuestros estudiantes, que ellos, propios de la ingenuidad, muchas veces de la edad, puedan reconocer que los riesgos son existentes y que al momento ellos están expuestos a distintas amenazas. El ciberbullying, por ejemplo, es otro caso de ellos que tienen que ver con los riesgos en el uso de las redes sociales, temas de humillación hacia personas, el tema de utilizar las redes sociales para poder publicar cosas que no son tan apropiadas a través de comunidades, de chats, de blogs en general, es un riesgo muy latente que está cada vez con mayorenza, siendo los famosos challenges. Hay retos peligrosos por internet, nuestros jóvenes cada vez más acceden a estos riesgos, muchas veces por curiosidad, muchas veces por, de repente, sentirse atraído por lo novedoso que es esto, pero estamos descuidando la mirada y el riesgo que puede asumir cada uno de ellos. También hay challenges educativos, quizás ahí la mirada está un poco más agensada a poder hacer retos hacia el entorno educativo, lo cual es bastante bueno, pero esto implica cómo llevamos un mensaje a nuestros actores educativos para que puedan desarrollar ese pensamiento crítico en el cual pueda diferenciar de un reto que pueda hacer peligroso y que implique atentar contra su integridad física a un reto que implique en mi desarrollo personal el fortalecimiento de un conocimiento aprovechado en mi educación. Entonces, hay un compromiso también de todos de poder articular esfuerzos y llevar con el mejor mensaje para que estas, digamos, acciones que se van dando en redes sociales no sean bajo la mirada del riesgo, no sean bajo la mirada del aprovechamiento en un sentido educativo. Eso es muy importante. También hay otros riesgos como los spyware, que son programas que en este caso envían y reenvían información confidencial de nuestros computadores y hay un riesgo muy importante de tener mucho cuidado con los enlaces que utilizamos, los enlaces que compartimos a través de redes sociales. Muchas veces nos debe haber pasado que nos ha llegado en nuestra red social un mensaje de algún amigo o alguna amiga indicando accede a este link. Seguramente por el momento y por el ánimo le hemos dado rápidamente un clic a ese enlace y ese puede ser uno de los errores bastante graves. Entonces, tenemos que empezar a pensar que la información que se mueve por internet puede generar ataques muy riesgosos y que tengan que ver no solo con utilidad personal sino también con ataques que tengan que ver con la parte económica. Entonces, hemos visto muchos casos de personas que han sido víctimas de spyware, robado información, sus credenciales, sus computadoras y han tenido repercusión también en sus cuentas bancarias. Entonces, hay distintos sentidos de personas que utilizan estas prácticas para poder generar daño. Ingeniería social es una técnica muy utilizada para robar información confidencial también a través del engaño, a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o también personalmente ingeniería social es de alguna forma llevar un mensaje para que el usuario pueda hacer algo que realmente no quiere hacer pero con técnicas de ingeniería social con mensajes muy rápidos y de reacción muchas veces de nosotros instantánea generamos cosas que no pensamos hacer pero por esa técnica por ese mensaje que nos llegó al correo a través de las redes sociales estamos cayendo en víctimas de ingeniería social. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué habilidades debemos desarrollar como ciudadano digital para poder afrontar todos estos retos que podríamos ser víctimas dentro de nuestros escenarios y nuestro entorno de redes sociales que participamos a diario? Primero, hay distintos modelos de habilidades digitales que podemos desarrollar. Entre ellos yo he seleccionado el modelo de EdiQ que es un modelo que está muy asociado a un estudio justo la cifra que les comentaba de este porcentaje de estudiantes y de niños y niñas que están expuestos a riesgos cibernéticos viene de este estudio de EdiQ que se realizaba más de 34 mil niños y niñas en 29 países y Perú fue uno de ellos. Y en este estudio también destina habilidades importantes que el ciudadano digital debe desarrollar que nuestros niños nuestros adolescentes nosotros debemos desarrollar para poder desenvolvernos en esos entornos. Uno de ellos tiene que ver con la identidad del ciudadano digital la habilidad de construir y administrar una identidad saludable e integrar en línea como fuera de ella lo que les comentaba el tema de poder llevar este mensaje de que el escenario en línea y el escenario fuera de de estar conectados no tiene por qué diferenciarse con la identidad que tenemos. Yo como docente tengo una identidad con mis estudiantes y también tengo una identidad en mis redes sociales cuando me comunico con ellos no tiene que diferenciarse pero hay muchas veces que esta habilidad de identidad digital no está desarrollada y hay muchas personas que tienen de repente una red social un Facebook dos Facebook tres y en cada uno de ellos tienen una identidad distinta y esto es justamente para poder generar acciones que puedan de alguna forma repercutir con la integridad de otras personas. Algo muy importante creo que se está también visualizando más ahora con el tema del uso de los dispositivos y el tema de que las redes sociales implican utilizar dispositivos para conectarnos es cómo administramos el tiempo frente a la pantalla. Muchas veces estamos no administrando tan bien nuestro tiempo en pantalla y estamos desconectándonos totalmente de ese escenario presencial de la importancia de poder tener este vínculo presencial y poder estar digamos totalmente desconectados y no generar este espacio de comunicación con las personas que nos rodean. Eso se ve mucho en los jóvenes también en adultos hay por ahí distintas experiencias que podríamos comentar de casos donde en realidad hay personas que están muy cerca que están hablando por WhatsApp pero seguramente están al lado entonces esto implica cómo estamos pasando y cómo estamos administrando el tiempo en pantalla de una forma no tan apropiada cuando en realidad podríamos aprovechar ese tiempo para también realizar otros procesos de contacto más a menos con las personas que nos rodean. Otra de las habilidades importantes a desarrollar como ciudadano digital es aprender a lidiar con el ciberacoso si bien algo como que les comentaba al inicio las redes sociales muchas veces nos generan distintas experiencias no tan agradables por ahí muchas personas que no han desarrollado esta habilidad de identidad digital están vulnerando nuestra información o están cometiendo algunas acciones delictivas para que nosotros seamos de alguna forma vulnerados pero tenemos que ser conscientes que el riesgo no va por el servicio no va por la red social lo que comentábamos en un inicio la red social quienes participan en la red social siguen siendo personas entonces el riesgo va por cómo formamos estas personas para desarrollar estas habilidades como ciudadano digital responsable no va por quitar una red social va por unir esfuerzos y poder formar al ciudadano en habilidades digitales que le permite ejercer su ciudadanía digital plena y esto implica lidiar con el ciberacoso si bien vamos a estar haciendo esfuerzos conjuntos para poder lograr que el ciudadano utilice sus redes sociales con bastante coherencia con bastante responsabilidad vamos a tener siempre un número de ciudadanos que no lo hagan de esa forma y que esto implica que nosotros también aprendamos a lidiar con estos ciberacosos esa habilidad para poder detectar situaciones de ciberacoso y poder manejarlas sabiamente es muy importante muchos de nuestros estudiantes a veces cuando son víctimas de ciberacoso de ciberbullying tienen el riesgo tienen el temor de poder comentarlo hacia las personas mayores porque quizás el espacio donde ha sido víctima lo lleva a pensar así entonces algo que debemos de afianzar es en las conversaciones que tenemos con nuestras personas cercanas amistades familiares hermanos amigos hijos es la importancia de poder ser transparente también en el uso de las redes sociales y poder cada vez que identificamos situaciones de amenaza poder también siempre derivarlo para que las personas mayores puedan actuar y aprovechar con bastante sabiduría y sobre todo de manera oportuna actuar ante estos riesgos manejar la ciberseguridad es muy manejar la ciberseguridad es muy importante porque implica la protección y la creación de contraseñas por ejemplo seguras manejar varios ataques cibernéticos que se pueden dar esto está muy ligado también al manejo de la privacidad muchas veces hacemos uso y medido de la información que podemos brindar por las redes sociales y no estamos pensando en que esta información personal que nosotros estamos colocando en internet y colocando en las redes sociales va a quedar siempre allí entonces va a ser muy difícil de poder retirarla entonces tenemos que articular esfuerzos para poder manejar también la privacidad y manejar principios de seguridad en el uso de esta información el pensamiento crítico como lo habíamos comentado a un inicio implica esta habilidad de distinguir información verdadera y falsa lo cual es muy importante porque nos permite discernir entre lo bueno y lo dañino y así también discernir entre los contactos que son confiables y los contactos que son cuestionables nos hemos preguntado muchas veces cuántos amigos tenemos en redes sociales y quizás también esto implica repreguntarnos cuántos realmente los conocemos o cuántos cuántos aparecieron de un momento a otro y son los primeros que deberían poner los luces de alerta de por qué se van agregando y también reconocer principios para poder controlar esta forma de ser notificados esta forma de ser contactados por redes sociales lo que comentábamos en un inicio si bien las redes sociales tienen un sentido eminentemente comercial no es un sentido en realidad público es un sentido comercial las redes sociales también tienen principios de seguridad no es que nos obliguen a compartir esta información y no es que tampoco la divulguen sino tienen principios de seguridad que nosotros debemos también reconocer algo importante y que está muy ligado creo que todas estas habilidades digitales en realidad son un engranaje todos funcionan bastante bien tiene que ver con la huella digital cada acción que nosotros realizamos en nuestra red social va dejando un rastro va dejando evidencia y va generando del lado de las empresas que administran redes sociales esta huella digital les permite optimizar sus servicios les permite también brindar mejores servicios a otras empresas pero para las personas que vulneran nuestra información les permite hacer ataques como ciberbullying ataques de ciberseguridad entonces debemos tener en cuenta todos estos procesos para cada vez que nosotros publicamos algo pensar que estamos dejando la huella digital y algo muy importante es también el tema de la empatía digital y esto creo que afianza mucho con lo que comentábamos en un inicio cómo es actuar o cómo actuamos con las personas en las redes sociales primero el actuar debe ser el mismo la misma empatía que yo tengo de cuando estoy conversando con una persona de pensar si en realidad es apropiado no responder de esta forma es lo mismo que debe pasar por mi mente cada vez que publico algo es importante pensar ello porque lo que publicamos en la red social no afecta solo a una persona no es solo mi información sino que esta información puede ser también repercutir en distintas complicaciones hacia otras personas ya para ir cerrando quiero dejar algunas recomendaciones para el uso ético y responsable en las redes sociales primero proteger nuestras redes sociales con contraseñas bastante robustas las redes sociales cada vez más tienen principios de seguridad con respecto a ello asegurar que la información que publiques sea verídica esto pasa por lo que comentamos de empatía digital muchas veces estamos publicando cosas que no necesariamente verificamos que es real configurar una doble verificación bueno eso está asociada a las contraseñas que desarrollamos respetar la propiedad intelectual lo cual es muy importante evitar publicar fotos o información personal evitar exponer información de otras personas utilizar un tono y un lenguaje respetuoso siempre recordar que el escenario en que estamos no necesariamente es un escenario distinto el hecho de utilizar un entorno digital no nos lleva a ser otras personas y reportar una conducta inapropiada lo cual es muy importante también algunos datos de interés con respecto a las principales redes sociales bueno Facebook creo que esto es bastante claro representa la red social más popular en el mundo entonces también representa un compromiso de saber administrarla bastante bien Twitter es una red social con bastante interés y bastante impulso en temas como debates LinkedIn es la mayor red social corporativa en el mundo Instagram por ejemplo es una red social muy empleada por jóvenes con la posibilidad de compartir de alguna forma videos, fotografías experiencias a través de esta red social y una de las redes sociales que ahora se está utilizando mucho que es TikTok que tiene que ver con crear y compartir videos cortos se está utilizando mucho y también implica entonces un compromiso de saber utilizar que estos videos que desarrollamos y compartimos en esta red social pues tengan estas características de habilidades digitales con una mirada bastante orientada hacia el respeto del ciudadano digital en general esto ha sido digamos en líneas generales una mirada del uso de las redes sociales y la importancia que debemos tener siempre bajo una mirada ética y responsable del uso de ellas creo que hay miles de experiencias del uso de redes sociales creo que podríamos tener toda una noche extensa contando experiencias en el uso de redes sociales pero lo importante y el sentido digamos de mayor interés es cómo lo utilizamos y cómo desarrollamos nuestras habilidades para reconocer que el trabajar en redes sociales implica riesgos implica compromisos para administrar y poder aprovechar estos recursos que nos brindan las redes sociales es digamos un breve resumen doy el pase aquí bueno para cerrar voy a colocar este ejemplo que tenía previsto era un ejemplo de bueno vemos ahí una niña tomándose un selfie esto es lo que nosotros vemos y lo que en realidad podría representar algo muy muy bueno pero lo que no vemos es que este selfie puede llegar a una dos tres personas puede llegar a diez puede llegar a muchísimas personas entonces tenemos que evaluar lo que los dos sentidos cuando utilizamos una red social lo que queremos como mirada personal de poder disfrutar de repente de esa fotografía pero también el impacto que trae detrás de ella el uso de las redes sociales y eso implica compromisos de poder fortalecer las habilidades para utilizar estas redes sociales con este ejemplo cierro esta presentación y te doy el pase Johnny me parece Víctor para poder continuar y poder seguir reconociendo principios importantes del uso de las redes sociales como ciudadano digital muchas gracias bastante académica bastante ordenada la presentación y ahora tenemos todos en claro pues qué cosa es una red social cuáles son las implicancias y el reto que tiene pues todo ciudadano digital para poder aprovecharla de la mejor manera entonces si me van apoyando por favor con la con la presentación vamos a entrar a un tema un poco más de análisis sobre el concepto que ya manejamos ahora ahora qué consideraciones se tienen que tener cuando hablamos de redes sociales y vamos a empezar con una pregunta abierta y aquí apelamos pues a la participación de casi medio millar de personas conectadas en tiempo real un saludo nuevamente para todos ellos y vamos a interactuar un poco ya que la idea de una red social es básicamente interacción vamos a colocar pues esta pregunta tan interesante y que estoy casi seguro que todos nos la hemos hecho en algún momento por qué las redes sociales tienen tanto éxito cuál es la razón por qué son tan adictivas por qué captan la atención y generan pues una inversión de tiempo en muchos en muchas personas no solamente entre niños adolescentes adultos por qué las empresas tienen especial interés en vender productos y servicios a través de las redes sociales por qué canales de televisión universidades colegios tienen presencialidad o tienen presencia en estas redes sociales de dónde sale pues este tema del famoso community manager el administrador de redes sociales entonces pensemos un poquito intentemos dar respuesta a esta pregunta que se cae de madura por qué las redes sociales tienen tanto éxito una primera idea para poder responder esta importante pregunta es que básicamente pues tienen un componente sociológico un componente psicológico y un componente también que tiene que ver con las relaciones entre las personas las redes sociales apelan a poder satisfacer una de las necesidades más básicas del ser humano buscan o intentan satisfacer o dar la idea de satisfacción de una de las necesidades más básicas del ser humano y estas necesidades aprecio reconocimiento pertenencia y también hay que decirlo el sentirse de alguna manera mirados en el espejo y tener la aceptación general de las personas que integran una red social es por eso que nosotros buscamos pues cuando utilizamos hacemos uso de estas redes intentamos colocar lo mejor de nosotros al momento de proyectar una imagen digital y es por ello que nos nos involucra o nos incluye pues mucho tiempo mucho esfuerzo mucha consideración al intentar tener una personalidad digital buscamos estos likes buscamos estos comentarios positivos buscamos este reconocimiento o satisfacer esta necesidad a través de estas imágenes gráficos u otro elemento que podamos publicar en estas redes sociales si vamos avanzando un poco en la presentación vamos a darnos cuenta de que existe una red social para cada tipo de personas o para cada necesidad que busquemos satisfacer en este contexto social como bien lo mencionó pues Raúl una red social básicamente es la agrupación de personas que establecen determinada conexión o determinada relación entre ellas así por ejemplo tenemos que la primera red social o la que causó pues el uso masivo de esto pues es Facebook y si necesitamos por ejemplo incluir comentarios hacer comentarios sobre noticias que nuestra voz escuche que ese pensamiento o esa opinión que tenemos sobre algún hecho sobre algún evento sobre alguna noticia sobre algún tema que nos involucra pues para eso tenemos Twitter que busca que en contadas palabras podamos tener un espacio para expresar nuestra opinión es por eso también que tenemos una red social llamada LinkedIn que básicamente es una red social que agrupa a profesionales de diversa índole y establece conexiones o relaciones entre ellos a fin de pertenecer o de aprender determinado tema y de aprovechar opciones laborales y la red social reconocida por muchos especialistas como la red social más hedonista en donde uno trata pues de publicar lo mejor en viajes turismo donde creamos pues esta imagen del día a día y tratamos de mostrar la idea de felicidad así lo dicen tratamos de mostrar la idea que tenemos de felicidad en donde todos tratamos o mostramos mucho la idea de una vida casi perfecta entre comillas o la intentamos construir pues es básicamente Instagram que según los especialistas pues nos genera satisfacción o una especie de adicción en general por cada uno de los likes esta adicción podría llegar a extremos inclusive ya se están reportando muchos casos de una patología reconocida por la organización mundial de la salud que es básicamente la adicción a las redes sociales y por qué se da esta adicción básicamente porque cada like cada comentario positivo genera dopamina y otras enzimas que permiten darnos la idea de alegría o de felicidad a nivel cerebral entonces no es no es mera casualidad que nos guste o que le guste a las personas en general la aceptación sino que esta genera dopamina oxitocina y otras enzimas muy interesantes que generan o nos dan la sensación pues de felicidad entonces esto es inclusive comparado con algunas adicciones a drogas ya que en este nuevo mágico mundo digital nos permiten pues mostrar o dar una idea de lo que podemos ser o no podemos ser en todo caso y estamos tras ese reconocimiento que es una necesidad humana básica es por eso que detrás de cada una de estas grandes compañías y conglomerados hay muchísimos docentes hay sociólogos hay antropólogos hay psicólogos hay estudiantes del comportamiento que diseñan estrategias que básicamente buscan captar la atención de las personas como bien lo mencionaba también Raúl la idea es por qué por qué tantas empresas invierten tanto dinero en desarrollar un producto que en teoría es gratuito cuál es el tema y porque en la vida muy pocas cosas son gratis verdad por qué tanto dinero tanta inversión y tantas ganancias también porque básicamente nosotros no pagamos por el servicio lo que damos en contraprestación por la posibilidad de utilizar estos medios sociales es el tiempo de conexión que es ahora con lo que se mide la idea de las redes sociales es tener cautivos y conectados la mayor parte del día a los usuarios y a fin de poder hacer una especie de perfil manejando técnicas como la Big Data encontrando pues una especie de protocolos que les permiten crear una imagen y un escaneo personalizado de cada uno de nosotros a fin de poder ofrecer los productos y servicios personalizados y de alguna manera poder influir en hábitos de compra o de consumo en productos o servicios dense cuenta que nosotros estamos pagando con nuestro tiempo y que las redes sociales tienen un interés muy importante en capturar nuestro tiempo y para poder hacerlo apelan a necesidades psicológicas necesidades con naturales innatas en el ser humano aceptación sentido de pertenencia el feedback positivo que todos necesitamos y que saben y ellos entienden que esto genera pues enzimas como la dopamina en nuestro cerebro que nos genera cierto cierta adicción a poder seguir publicando dando likes colocando corazones y este tipo de cosas ¿no? Entonces este es el sentido de las redes sociales y es por eso que tenemos que utilizarlas con toda el sentido crítico y el juicio crítico desarrollado y justamente esa es una de las razones por las cuales las redes sociales no están dirigidas a niños que todavía tienen un proceso de formación en el sentido de ser personas ser humano identidad desarrollo neurológico inclusive que todavía no pueden discernir entre lo que es realidad y lo que es fantasía en lo que es el mundo físico y lo que es el mundo virtual ¿no? Y he dejado para el final en esta parte de la presentación al hablar o para hablar de una red social que en este caso está rompiendo esquemas y está haciendo el boom y está acercándose muchísimo a ser considerada una de las redes sociales más utilizadas en el mundo es el caso de TikTok que dentro de dentro de este grupo de redes sociales es la única red social que no nació o cuya empresa no tiene sede en Estados Unidos TikTok es la única red social que no nació en Estados Unidos es una red social que nació en una empresa llamada Bydance en China y que tiene una especie de contexto político de dominio y de control entre los países por ejemplo en China hay redes sociales americanas que no pueden entrar porque tienen les tienen este impedimento y en Estados Unidos hay estados en donde no se les permite no les permiten utilizar esta red social en este caso TikTok ¿por qué? porque cuando uno hace uso de las redes sociales uno le da información no sé si sabían por ejemplo si nosotros subimos una foto a una red social esa foto tiene información de geolocalización tiene información de los lugares donde podemos estar y tiene información que podría ser utilizado de diversas maneras generando pues grandes bases de datos que en algunos casos podrían ser comercializadas entonces por eso hay que tener mucho cuidado y vamos avanzando un poco tratando de nivelar los tiempos hay una controversia también o una una especie de conversación sobre decir si YouTube es una red o social o no YouTube nació como una empresa digamos como un emprendimiento en Silicon Valley luego fue comprada por Alphabet una empresa enorme que entre sus empresas tiene pues a Google y luego pues fue agregándole y fue evolucionando a ser considerada una red social porque se le agregaron pues elementos de una red social la posibilidad de darle likes compartir contenidos opinar sobre el contenido que se está viendo entre otras cosas que es de naturaleza de una red social ¿no? vamos avanzando por favor a fin de acomodarnos en los tiempos y poder tocar todos los temas el otro boom aparte de TikTok de TikTok y hay que hablar con mucha seriedad de TikTok porque ya están empresas están entidades del gobierno hay ministerios que ya tienen TikTok y que se han dado cuenta de esa facilidad comunicativa que tiene TikTok sobre todo en los millennials en los centenials ya que el nivel de atención a elementos multimedia cada vez se va reduciendo antes podíamos atender una presentación durante 20 minutos luego en las nuevas generaciones pues atienden con el 100% de sus capacidades en 5 minutos 2 minutos 3 minutos 1 minuto y la idea de TikTok es apelar a esa atención limitada que tienen las en temas temporales que tienen las nuevas generaciones en ofrecernos la posibilidad y la plataforma de que todos seamos estrellas o que todos intentemos ser influencers por algunos segundos también de esto vamos a hablar bastante espero que estén muy interesados en este tema entonces tenemos también la idea de que WhatsApp es también considerada una red social ojo que en este momento WhatsApp Instagram Facebook y una empresa llamada Oculus ahora se han unido y se llama la empresa nueva se llama Meta Meta Facebook ya no es la única es una agrupación es un conglomerado llamado Meta que tiene que ver mucho con temas de metaverso que también vamos a verlo en esta jornada de webinar adelante por favor con la presentación entonces la red más popular a nivel mundial vamos avanzando por favor es WhatsApp y esto está evidenciado pues con el incremento de su uso a partir de eventos globales como la pandemia y donde no había presencialidad física y se han habido agregando o se han venido agregando diversos componentes para hacer que un producto que nació como mensajería ahora pues es un producto que ya está considerado como un medio social ya que nos permite compartir historias darle like a los comentarios que estoy seguro que ya lo venimos utilizando y va a venir agregando nuevas cosas aquí quiero decir que todas las redes sociales y en general todos los las nuevas aplicaciones que vienen saliendo y que vienen siendo populares y no vienen siendo populares tienen un condicionamiento una característica que todas están en fase beta todas las aplicaciones que en este momento usted tiene en su celular está en fase beta ¿qué quiere decir eso? que tienen la posibilidad de ser mejorados sin que nos demos cuenta se pueden incluir nuevas nuevas mejoras o nuevos elementos que permiten pues que estos estas aplicaciones logren el cometido o logren el objetivo por el cual han sido creados entonces hasta aquí estamos indicando que las redes sociales apelan a satisfacer una necesidad psicológica y con natural al ser humano que es atención sentido de pertenencia entre otras cosas hasta aquí estamos diciendo que el objetivo de las redes sociales es capturar nuestro tiempo nosotros pagamos el precio de nuestro tiempo de conexión ellas tienen como objetivo crear un perfil personalizado de cada una de nuestras acciones opiniones like comentarios etcétera con el fin de ofrecernos productos y servicios de consumo individual a través de una tecnología llamada Big Data en este caso y si observamos la lámina de esta pantalla vamos a ver que el mundo en este momento tiene 4.62 billones de personas y más de la mitad casi el 60% de personas en el planeta en ese momento está haciendo uso de redes sociales para que se den una idea del impacto y de la necesidad de crear espacios de diálogo espacios de capacitación como este para analizar el impacto que tienen estas redes sociales en nuestras sociedades en la vida del ciudadano digital en todas las dimensiones de su quehacer vamos avanzando por favor para nivelarnos con los tiempos en este gráfico estamos viendo que efectivamente pues la red social más utilizada o la plataforma social más utilizada es Whatsapp seguida muy de cerca por plataformas como Instagram como Facebook y una plataforma que de repente no es conocida pero es en China y en Asia se utiliza bastante WeChat y vamos a hablar de ella y tenemos ahí creciendo de manera galopante incrementando y ampliando su rango de acción a TikTok TikTok veamos con pinzas TikTok por favor vamos avanzando con la presentación muchas gracias y nos hemos dado cuenta que a nivel lingüístico a nivel de bagaje de terminología que utilizamos vamos a darnos cuenta que se vienen incorporando elementos ¿no? ¿quién no ha tenido pues interacción con la famosa frase pues me dejó en visto? ¿a quién no nos han dejado no nos han dejado en visto en algún momento? este ¿quiénes no son quienes no tienen relación con algo así como el término influencer? ¿quién ha dado like? ¿quién ha hecho un post? ¿quién ha creado pues una pequeña comunidad? ¿quién nos ha creado pues una pequeña página personalizada en alguna red? ¿quién no forma parte de una comunidad? ¿quién no ha visto pues un en vivo el famoso en vivo? ¿quién no ha hecho pues un TikTok? ¿quién no ha lanzado un DM? y se dan cuenta y se dan cuenta son elementos nuevos en lenguaje anglosajón y los pronunciamos o los castellanizamos en algún momento y los hacemos parte de nuestro de nuestro quehacer diario ¿no? entonces ya no ya no decimos por ejemplo este te voy a te voy a escribir un mensaje de texto ¿no? nadie habla así ahora te voy a escribir un WhatsApp te voy a mandar un WhatsApp por ejemplo ¿no? entonces démonos cuenta que la incursión y la explosión de estas redes sociales están creando profundos cambios en todas las sociedades en el mundo y estamos cambiando o evolucionando también a nivel comunicacional incorporando estos nuevos términos ¿no? vamos avanzando por favor muchas gracias y para que nos demos cuenta para que nos demos cuenta del impacto no solo a nivel social sino a nivel económico que tienen pues estos cambios en las redes sociales basta ver una noticia que ha sido una de las principales en el mundo ¿no? en este caso estamos viendo la probable o posible compra de Twitter de Twitter nada más y nada menos que por Elon Musk ¿no? hubo todo un tema de las últimas semanas inclusive los últimos días para ver si la compraba o no vamos avanzando por favor voy a pedir unos segundos más ¿por qué se suspendió la compra? básicamente porque no se pudo demostrar en este caso en Twitter que cierto porcentaje de usuarios no eran seres humanos sino eran algo así llamado bots usuarios fantasmas creados por robots que básicamente sirven para inflar o para crear pues la idea de que determinada persona u organización tiene más seguidores de los que realmente tienen ¿no? entonces como no se pudo demostrar si realmente el 100% de usuarios o un porcentaje de usuarios de la red social de Twitter eran personas o bots esta es una de las razones porque esta venta no se realizó vamos avanzando por favor otro de los elementos a tener en cuenta pues es TikTok como plataforma con mayor crecimiento de usuarios en el Perú sobre todo en público adolescente y hay organismos universidades institutos colegios que ya tienen presencia en TikTok y se han dado cuenta que el boom y el interés es básicamente porque en pocos segundos con un lenguaje audiovisual de alto impacto se puede transmitir una idea a este nuevo a estas nuevas generaciones de centennials que procesan y absorben esta información a nivel gráfico visual interactivo en pocos segundos vamos avanzando por favor y hay otro elemento que tiene que ver mucho con las relaciones afectivas dentro de las redes sociales y están cambiando y están evolucionando a un nivel realmente impresionante ¿no? ya no es necesario de repente tener pues relaciones digamos o encuentros en ambientes físicos ¿no? que eran lo que tradicionalmente se hacía ahora las redes sociales han llegado con todos a cambiar también la forma en cómo nos vamos relacionando adelante por favor y dejo esta pregunta también dejo esta pregunta ya y pasando al siguiente tema ¿cuál es la red social que más usas para comunicarte? y te diré qué edad tienes ¿no? dime qué red social utilizas más para comunicarte y te diré qué edad tienes por ejemplo entonces vamos avanzando creo que hasta ahí termina mi participación por el momento y esperamos pues sus comentarios y sus aportes también que son muy valiosos adelante Johnny gracias bien corresponde ya al segundo bloque y vamos a conversar sobre desarrollo ciudadano en redes sociales para ello se suman nuestros expositores nuestro amigo Amado Vázquez Tanes quien también forma parte del equipo de especialistas de la estrategia de alfabetización digital de la dirección de innovación tecnológica en educación del ministerio de educación nos encontramos muy expectantes por lo que descubriremos acerca de este interesante tema los escuchamos atentamente Amado y Víctor muchas gracias Johnny muy buenas tardes con todos es un gusto poder saludarlos el día de hoy vamos a aprender mucho sobre las redes sociales el uso de las redes sociales en el ámbito educativo también cómo gestionar de forma idónea nuestra identidad digital e internet y aspectos relacionados al influencer educativo así que muy bien voy a vamos a entrar al bloque número 2 desarrollo ciudadano en redes sociales redes sociales en la educación muy bien voy a realizar una pequeña introducción antes de comentarles el concepto hace algún tiempo pues las redes sociales eran percibidas en el ámbito de entretenimiento de ocio sin embargo pues en la actualidad hay un enfoque pedagógico del uso de las redes sociales en el ámbito educativo por ejemplo un docente de aula puede crear un grupo en facebook ¿no es cierto? y en ese grupo permitir que los estudiantes compartan información interactúen entre sí y también gestionar la información que puedan publicar en ese caso artículos enlaces infografías iconografías emojis para justamente mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en justamente ámbitos significativos por otro lado les comento que pues Cristóbal Cobo que es un investigador en tecnologías educativas él menciona en su libro Planeta Web 2.0 que los docentes y los actores educativos tienen esa gran responsabilidad ¿no? para poder adquirir habilidades y competencias digitales en el uso y justamente en el ámbito de las redes sociales en el ámbito educativo ¿sí? donde pues observamos que muchos de los jóvenes adolescentes niños no están ingresando ¿no? a interactuar con Facebook Twitter Instagram TikTok Twitch Discord ¿no? y otras redes sociales pues que están justamente actualizadas ¿no? por otro lado pues vemos que justamente aspectos relacionados a la motivación a cómo mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje y también al ámbito de interacción entre estudiante y docente va a ser muy importante ahora sí vamos con el concepto el uso de redes sociales en la educación fomenta el valor de compartir y debatir en el ámbito de compartir pues se comparte información conocimiento referente pues a ámbitos relacionados a noticias novedades streamings ¿no? videos educativos y de esta forma se potencian habilidades digitales también por ejemplo ¿no? un estudiante en su muro en su post o publicación de Facebook puede indicar cómo va adquiriendo diversas habilidades y competencias digitales ¿no? incluyendo emojis hashtag elementos iconografías y contenidos multimedia por otro lado el ámbito de debatir ¿sí? debatir pues tiene que ver mucho con intercambiar información ¿sí? también pues se debe debatir de forma bastante alturada y utilizando la netiqueta ¿no? que justamente son reglas de convivencia para desenvolvernos de forma correcta en entornos digitales y pues de forma macro en el ámbito de ciudadanía digital ¿sí? en esta sociedad de la información y conocimiento donde nos encontramos por otro lado pues aquí se observan aspectos también de empatía debe haber mucha empatía en saber que hay opiniones distintas a las de nosotros ¿muy bien? luego está la importancia de las redes sociales en los actores educativos primero el docente podrá impulsar la comprensión y criticidad de contenidos a través de las redes sociales así como favorecer la interacción entre un grupo de estudiantes acá hay dos palabras claves la primera comprensión y criticidad de contenidos aquí justamente se menciona lo que es el pensamiento crítico ¿no cierto? distinguir por ejemplo las fake news o noticias falsas con noticias verídicas ¿no? con fuentes y referencias bastante potentes y por otro lado el tema de favorecer la interacción aquí entra tallar lo que es el aprendizaje colaborativo ¿no? por ejemplo se me ocurre ¿no? en este caso que un docente pueda plantear una actividad en un fanpage o en un grupo para que los estudiantes puedan intercambiar información gestionar la información y justamente potenciar también aspectos del pensamiento crítico y analítico tan importantes hoy en día ¿no bien? vamos a observar pues también eso se ha incluido en el ámbito de la cultura digital ¿no? donde estamos viviendo actualmente ¿bien? vamos a ver algunas ventajas de las redes sociales en la educación las redes sociales figuran como un nuevo modo de entender el aprendizaje en diferentes edades ventajas por ejemplo uso de las metodologías activas desarrollo de la netiqueta potencia las competencias digitales y pues potencia también lo que es el aprendizaje significativo vamos con el primer ítem uso de las metodologías activas por ejemplo ¿no? hay una metodología activa muy interesante llamada gamificación o ludificación en español que pues trata o sea consiste en la mecánica de trasladar justamente aspectos de videojuegos hacia el sector educativo ¿no? como recompensas logros puntuaciones ¿no? y de esta forma motivar al estudiante ¿sí? y pues ¿cómo se logra esto? en las redes sociales por ejemplo hay muchos docentes innovadores que están transmitiendo haciendo su transmisión en Facebook Live o en YouTube Live ¿no? justamente realizando o creando un juego en Geniali o en Code.org o en App Inventor en medio de aplicaciones móviles ¿no? así que de hecho es un ámbito muy interesante rescatar ¿no? y lo transmiten en vivo y de esta forma permite que los estudiantes estén atentos se motiven y también pues participen de forma bastante activa por otro lado encontramos el tema de las encuestas ¿no es cierto? en Instagram en Facebook hay encuestas para poder calificar o para poder en este caso tomar un tipo de decisión ¿no? con respecto a un determinado tema ¿no? por ejemplo ¿no es cierto? ¿cuál es la metodología activa que se usa más hoy en día? ¿no? de esa forma hay un tema de competitividad de análisis de comparación ¿bien? por otro lado está el tema de por ejemplo la metodología activa del aprendizaje basado en proyectos ahí se puede dar en la creación de contenidos ¿no? dentro de un grupo dentro de un ambiente colaborativo ¿no? para poder socializar diversos contenidos educativos también está el desarrollo de la netiqueta ¿sí? se trata de las reglas de convivencia en el ámbito de las redes sociales y en general ejemplo ¿no es cierto? justo a veces encontramos debates tal vez que se han tergiversado por otro lado pues han perdido lo que es la objetividad en este caso nosotros pues vamos a utilizar el ámbito de la empatía de la responsabilidad ¿no? para poder en este caso contestar o responder de forma alturada ¿no? con mucha tranquilidad y sabiendo pues que hay diferentes opiniones ¿no? y también es un método para poder gestionar la información de forma correcta también está el aspecto de potencia de las competencias digitales les comento aquí en el Perú está la competencia 28 se desenvuelve en entornos virtuales en ámbitos de tecnologías de información y comunicación con responsabilidad y ética y hay dos capacidades muy interesantes relacionadas a este ámbito crea objetos virtuales en diversos formatos por ejemplo mediante publicaciones o realizar un streaming por ejemplo en Facebook Live ¿no? y también el ámbito pues de interactúa en entornos virtuales ¿no? por ejemplo ¿no? permitiendo intercambiar información dentro de mensajería instantánea ¿no? como Whatsapp o Facebook Messenger ¿no? esto potencia también habilidades de comunicación e interacción educativa también está el ámbito del aprendizaje significativo de hecho toda la interacción que tenemos en redes sociales va a permitir también pues manejarnos ¿no? ¿no es cierto? en el ámbito laboral académico ¿no? muchos de nosotros tenemos como contactos amigos del trabajo amigos de este de los universitarios del estudio y siempre es bueno manejarlo de forma pues puntual ¿no? y con la netiqueta en este caso establecida ¿no? por eso el aprendizaje significativo que nos va a servir en estos ámbitos ¿bien? ahora vamos a ver ejemplos de uso de las redes sociales en educación por ejemplo en Facebook crear un grupo para organizar debates un debate alturado un debate con netiqueta y donde puedan justamente los compañeros o en este caso un grupo de estudiantes intercambiar información y aprender de forma colaborativa también por ejemplo en Twitter potenciar el pensamiento crítico al realizar un post actualmente Twitter permite hasta 240 caracteres para crear una publicación así que de hecho ahí se ve el tema del análisis de la criticidad que puede tener en este caso un estudiante luego está LinkedIn realizar un perfil académico y profesional de hecho hay muchos perfiles ¿no? ¿cierto? bastante orientados al ámbito de poder desenvolverse ¿no? ¿cierto? en LinkedIn ¿no? muchos este muchas personas que manejan muy bien la reclutación digital y pues podemos potenciarlo nosotros incluyendo nuestra información académica y profesional en nuestro perfil de LinkedIn por otro lado Instagram documentar un tema con fotografías ¿no? ¿cierto? Instagram es una aplicación buenísima para justamente incluir fotografías hacer un reel este y pues motivar a los estudiantes y también está el TikTok realizar clases en directo mediante streaming ¿no? ¿cierto? estos enlaces en vivo que permiten también incluir a muchas personas para poder en este caso realizar pues este diversas interacciones responder consultas y también pues motivar a los estudiantes que puedan ser participantes activos ¿no? porque se pueden incluir diversas actividades bastante lúdicas y buenas ¿bien? por otro lado aquí vamos a ver algunas noticias en este caso una noticia del portal Educación 3.0 móviles redes sociales y ciencia el nuevo triángulo de la divulgación los móviles tienen que ver mucho con el mobile learning que es justamente esta técnica que permite pues usar pedagógicamente dispositivos digitales ¿no? como por ejemplo ¿no es cierto? las tabletas y los smartphones pero sobre todo el uso que le podamos dar a las aplicaciones móviles y a los contenidos responsables por otro lado las redes sociales ¿no es cierto? Facebook Twitter Instagram TikTok ¿no? y Discord ¿no? que justamente son redes sociales que utilizamos de forma diaria y también la ciencia pero sobre todo el conocimiento científico que podemos encontrar en el ámbito de la biología en el ámbito de las ciencias puras también en ámbitos también sociales y humanistas así que es una noticia bastante interesante en lo correspondiente al ámbito pues de la divulgación científica ¿no? en contextos actuales muy bien vamos a ver otra noticia muy interesante docentes en TikTok una nueva forma de reinventar la enseñanza si muchos de nosotros como docentes como actores educativos también como padres de familia pues tenemos que buscar nuevas formas de innovar y también captar la atención de los estudiantes y una de ellas es pues realizando algunos cortos en TikTok ¿no? para poder de forma lúdica de forma empática de forma responsable llegar hacia nuestros estudiantes así que muy bien esto es lo correspondiente al ámbito del uso de las redes sociales en la educación vamos a responder la siguiente pregunta ¿qué utilidad pedagógica le brindas a tus redes sociales? por ejemplo en mi caso he creado un fanpage para divulgar en este caso aspectos de tecnología educativa también busco información relevante y actualizada sobre aspectos de tecnología soy muy apasionado al ámbito de las tecnologías también tengo un blog pero bueno esos son aspectos también que se acoplan a las redes sociales así que de hecho es una pregunta bastante pedagógica y también que podemos atenderle en nuestra vida diaria bien también vamos a ver ahora el siguiente tema identidad digital y huella digital en redes sociales aquí vamos a ver tres conceptos primero la identidad digital huella digital y reputación digital la identidad digital justamente consiste en toda la información que se encuentra en internet sobre nosotros ahora esta información puede ser directa es decir justamente que nosotros la hemos propiciado publicaciones en facebook tiktoks también algunos elementos que hayamos podido publicar en herramientas digitales pero también indirecta por ejemplo cuando nos etiquetan es una identidad digital indirecta también noticias que aparecen sobre nosotros en periódicos y que se transmiten en redes sociales por otro lado está el tema de la huella digital es justamente todo el camino que hemos recorrido en nuestra navegación y un aspecto importante por ejemplo son los likes o los mencorazonas que uno puede encontrar cuando damos like en facebook o en youtube que también es considerado una red social así que es todo justamente el camino que hemos dejado en la navegación también está el tema de la reputación digital esto se ve mucho por ejemplo en linkedin hay muchas personas que pues publican en forma constante tienen un perfil adecuado e interactúan con los demás de forma oportuna muy bien bien vamos a ver justamente una cita del portal ecuaderno señala que la identidad digital en las redes sociales se observa en las palabras y las imágenes por ejemplo siempre los hashtag y también algunos memes educativos por poner algún ejemplo en este aspecto que utilizamos también los textos y videos que compartimos aspectos multimedia las opiniones que exponemos y la interacción con los demás siempre resaltando el ámbito de la netiqueta del respeto de la empatía que podemos tener con los demás usuarios muy bien excelente muy bien potencia tu identidad digital en las redes sociales cómo potenciar nuestra identidad digital en las redes sociales primero desarrolla tu perfil en todas tus redes podemos desarrollar un perfil por ejemplo en facebook en twitter en instagram tener un canal en twitch en discord para poder transmitir algunos videojuegos educativos algunas interacciones que podamos tener con el público así que es muy importante que tengamos un perfil en todas las redes sociales aportar contenidos en cada publicación eso tiene que ver mucho con la pertinencia del tratamiento pedagógico que podemos darle un contenido a una publicación para que pues pueda llegar a muchas personas también investiga y actualiza las nuevas tendencias hay nuevas tendencias que descubrimos en las redes sociales por ejemplo en ámbitos del metaverso de la inteligencia artificial de contenidos educativos que van surgiendo y también elabora tu marca personal uno puede justamente elaborar su propia marca personal pues potenciando el perfil de las redes sociales interactuando con los demás también publicando de forma constante y siendo muy empáticos también en el ámbito de las redes sociales ¿sí? muy bien vamos a ver unos ejemplos aquí está el profesor de geo que es un tiktokero ¿no? bastante conocido y pues de hecho este da tips ¿no? en el ámbito de geografía también está por ejemplo Cristóbal Cobo ¿no? justamente al que mencionaba en la cita cuando empezamos el ámbito de uso de las redes sociales ¿no? también maneja de forma muy alturada el ámbito de sus publicaciones y lo que retuitea y bien aquí una noticia del diario de gestión desde comentarios hasta datos bancarios ¿cómo construimos nuestra identidad digital? ¿sí? lamentablemente pues actualmente hay aspectos de robo de identidad digital como mencionaba Raúl ¿no? el tema del phishing ¿no? cuando por ejemplo entran a nuestras cuentas o suplantan ¿no? ciertos aspectos relacionados a a nuestras cuentas de correo incluso bancarias ¿no? así que mucho cuidado ¿no? también observar de vez en cuando que en Facebook en Twitter en Instagram no hayan personas que han creado ¿no? ¿no es cierto? un perfil con nuestro mismo nombre ¿no? entonces también puede utilizarse para fines no tan buenos ¿no? así que mucha atención con el ámbito de la ciberseguridad con nosotros mismos ¿bien? y también la pregunta es ¿cómo fortaleces tu marca personal en redes sociales? interactuando mucho ¿sí? publicando tal vez no todos los días sino periódicamente y sabiendo que pues hay diversidad de opiniones y también respetarlas ¿no? también establecer colaboraciones con otras personas con otros usuarios y pues interaccionar de forma correcta así que muchísimas gracias le doy el pase a Víctor para que pueda justamente continuar con el tema del influencer educativo muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muy interesante este tema de educación y redes sociales ¿no? hemos encontrado muchas cosas que podemos aprovechar pues desde el punto de vista del docente del alumno del padre de familia también ¿no? ahora vayamos a un tema pues que en lo particular me parece una de las tendencias más grandes en el mundo o lo que está captando pues mucho interés no solo a nivel de redes sociales sino a nivel de otras esferas del conocimiento humano ¿no? ese nuevo personaje o este nuevo elemento social llamado influencer ¿no? si vamos avanzando un poco vamos a darnos cuenta que básicamente un influencer es aquella persona que influye en otras por decirlo pues en palabras sencillas y lo hace a través de la reputación que esta persona maneja sobre determinado grupo de seguidores ¿no? los famosos followers en redes sociales ¿no? entonces lo que se está formando en estos procesos sociales de estos últimos tiempos es la figura emergente de este influencer en varios aspectos de la vida y del quehacer humano ¿no? ahora pues un influencer puede cambiar pues hábitos de compra un influencer puede hacer que cambiemos o de repente elijamos determinado producto o servicio por sobre el otro ¿no? y básicamente es que el ser humano actúa más por recomendación que por otra cosa ¿no? al nivel de consumo nosotros somos consumidores emocionales por encima del consumo este del sentido común o utilizando la lógica ¿no? pongamos este ejemplo ¿no? nosotros vamos a comprar leche gloria porque es la leche de mamá por ejemplo ¿no? elegimos determinada marca de arroz de azúcar de comestible determinada marca de celular porque tiene pues detrás de ella un branding un desarrollo de marca muy interesante y lo que está pasando en este momento es que se está utilizando la figura del influencer para este influir darle la redundancia en hábitos de consumo y de compra y de opinión ¿por qué no decirlo? también en estos seguidores que están pues ávidos de seguir al influencer o someterse a la influencia de esta persona ¿no? entonces hay un vínculo emocional muy potente que básicamente retomamos ese tema las emociones en las redes sociales son muy interesantes y cada elemento que estas tienen han sido desarrollados no solo por personal digamos o estudios o personas muy capacitadas en temas de tecnología sino que por favor entendamos que detrás de las redes sociales hay sociólogos hay psicólogos hay entendedores del comportamiento del saber humano para que tengamos pues la mayor disponibilidad del tiempo para estar conectados en este tipo de tecnología ¿no? si vamos avanzando con los tiempos hay pues una tipología de influencer ¿no? por ejemplo en fútbol el influencer con más seguidores es Cristiano Ronaldo por ejemplo en maquillaje está una de las hermanas Kardashian por ejemplo que amasó una fortuna y es considerada millonaria gracias a la influencia y en la venta de estos productos ¿no? a nivel de videojuegos también tenemos muchos influencers muy interesantes también estamos hablando a nivel mundial ¿no? en vida saludable pues tenemos a personas que no solo con su carisma con su buen humor sino por el tema de cuidar la salud de las personas pues está ganando pues este este reconocimiento y esta gran masa de seguidores que tiene detrás de el quehacer de estas personas ¿no? a nivel educativo ya lo mencionó Amado también existe en la figura pues del influencer educativo y a nivel de las artes también ¿no? un cantante puede ser un gran un gran influencer también un artista un actor también se convierte en un influencer ¿no? ni qué decir pues de personalidades del mundo intelectual ¿no? entonces también están desde ese lado ¿no? vamos avanzando por favor ¿y cuál es el impacto de la presencia de este personaje emergente a partir de la explosión de las redes sociales es que obviamente las empresas ya están pensando en invertir ojo que esa es una noticia del Perú dice empresas invertirán hasta 30% más para contratar influencers para el año 2022 ¿no? ¿eso qué quiere decir? que esta presencia ya es seria ya se está poniendo pues como un plan de ventas a nivel de marketing a nivel de ventas a nivel de elevar los índices de productos vendidos en diversos escenarios productos y servicios a partir de la presencia rutilante de este influencer ¿no? vamos a hablar un poquito más de estos temas vamos avanzando por favor muchas gracias pero ojo no solo existen influencers en el mundo físico porque hablamos también de que existe un mundo digital que es propio de los ciudadanos digitales como ciudadanos digitales debemos de entender que existe pues una ciudadanía física personal en el mundo físico y también existe pues una ciudadanía en el mundo digital ¿no? y la idea es que en el mundo digital ya existen influencers diseñados con elementos tridimensionales para que puedan tener la posibilidad de también tener seguidores ¿no? en la imagen podemos ver a la famosa Miquela que es una influencer brasileña española que tiene más bueno casi dos millones de seguidores que tiene pues obviamente redes sociales y que invita o forma parte de campañas publicitarias como un influencer digamos del mundo físico también ¿no? para que veamos cuál es el sentido de este término influencer en el mundo digital y que las futuras generaciones van a hacerle caso o no va a haber mucha diferencia al momento de evaluar al influencer presencial en el mundo físico versus el influencer del mundo digital que también es una tendencia que viene creciendo ¿no? vamos avanzando por favor muchas gracias y para que se note pues el impacto de este nuevo influencer tridimensional que es una que es algo llamado pues holograma producto de una tecnología llamado realidad aumentada de eso vamos a hablar en el siguiente webinar también la realidad aumentada me permite utilizar hologramas y poder colocarlos en un mismo recuadro o en una misma escena con influencers de carne y hueso repito a través de la una tecnología llamada realidad aumentada puedo colocar en un mismo escenario en un mismo espacio digital en este caso a un personaje del mundo físico como aquí vemos a la conocidísima cantante e influencer española la Rosalía junto a Miquela que es esta influencer digamos tridimensional entonces lo que quiero es que nos demos cuenta de que las futuras generaciones van a tener esa interacción en el mundo de las redes sociales van a interactuar con personas físicas y van a interactuar con personajes creados digitalmente tanto el personaje físico como el personaje digital van a tener una serie de interacciones muy interesantes y van a permitir interactuar con los usuarios o con los followers con los seguidores a todo nivel y démonos cuenta por favor que este es el mundo en los que van a vivir pues nuestros hijos nuestros nietos y reflexionemos sobre cómo estamos preparados para afrontar este nuevo cambio a nivel de personalidad digital o de ciudadanía digital en estos nuevos contextos vamos avanzando rápidamente por favor y existe también el otro lado si vamos a ser un poco más exquisito con la definición existen ya campañas publicitarias lideradas solamente por influencers digitales influencers tridimensionales donde no hay presencia de influencers digamos de carne y hueso sino que son creados por una computadora a gusto de determinado grupo de clientes o de target o de objetivos en cuanto a potenciales clientes para generar pues campañas publicitarias y de marketing de todo tipo para que nos demos cuenta cuál es el impacto de estos nuevos personajes vamos avanzando por favor y hay un personaje que es influencer desde hace 10 años estamos hablando de la japonesa Hatsune Miku que es un holograma producto de una tecnología llamada Vocaloid nació en Japón Vocaloid me permite generar darle voz darle voz a una imagen tridimensional y uno de los primeros influencers de este tipo fue nada más y nada menos que Hatsune Miku Hatsune Miku tiene álbumes tiene cuenta en Spotify para publicar y promocionar canciones tiene obviamente redes sociales y seguidores participa en campañas publicitarias da conciertos en vivo como lo dio Ava no sé si han escuchado el concierto de Ava que se acaba de dar con personajes tridimensionales también hace unos días vamos avanzando vamos avanzando por favor otro influencer físico para verlo como miscelánea pues el famoso Salvae que a partir de su presencia y de su determinadas características humanas pues este se hizo conocido famoso y sentó las bases de las campañas publicitarias de toda su línea de restaurantes alrededor del mundo para que vean que también se puede generar este tipo de interacciones en contextos sociales también adelante por favor vamos avanzando y quien lo ha escuchado pues de este sonado caso de este conocidísimo actor en donde muchos de nosotros hemos seguido a través de las redes sociales el proceso en el cual él fue pues en donde él tuvo participación y todos digamos tuvimos una postura en determinado momento y estuvimos pues a la expectativa de estos cambios las redes sociales también pueden servir para esto generan espacios de consumo masivo de productos y de servicios o de eventos también hay que reitero el tema reflexionar mucho sobre estos cambios que ya se están dando a nivel global y cuáles son las implicancias en contextos de aprendizaje cuáles son las implicancias en contextos formativos entre otro tipo de cosas adelante por favor vamos avanzando para que vean esto que a nivel global la empresa Alibaba ya está utilizando influencers digitales y físicos para comercializar sus productos Alibaba es uno de los mercados más grandes del planeta en venta de productos en línea al igual que Amazon y que ya se está dando el tiempo de conquistar el mundo como ellos lo dicen a través de la presencia de estos influencers en sus campañas de mercadeo y de ventas y de publicidad avanzamos por favor quedan pocos segundos ya en China hay algo muy interesante que tenemos que ver también con pinzas y con mucha atención en China hay una aplicación llamada WeChat que me permite al igual que en este caso pues este Instagram o TikTok realizar transmisiones en vivo y que durante la misma transmisión en vivo quienes estén participando puedan comprar productos y servicios y esas transmisiones en vivo las dan nada más y nada menos que influencers ya existe todo un ecosistema tecnológico toda una plataforma tecnológica que hace que influencers asiáticos puedan vender en transmisiones en vivo en tiempo real determinados productos y servicios a través de las redes imagínense un TikTok con un botón que diga compra comprar obviamente ya tienen los datos de tarjetas de crédito para hacer transacciones en línea y todo eso pero que se vendan en vivo por ejemplo voy a vender pues este zapatos y yo estoy como influencer modelo los zapatos y les digo durante los próximos 30 segundos vamos a hacer un descuento del 70% sobre los primeros 100 compradores de zapatos imagínense la cantidad de productos y servicios que pueden vender en tiempo real durante una transmisión en línea con estos productos esto es el futuro de el mercado de los mercados de ventas de productos y servicios a través de las redes sociales en el uso de personajes tan mediáticos como los influencers vamos avanzando por favor vamos avanzando y obviamente a nivel perú a nivel peruano pues nos damos cuenta que frente a algunas noticias como las que están viendo en pantalla podemos tener una especie de puerta para ejercer también nuestra opinión vamos avanzando por favor estamos con los tiempos hay un influencer obviamente un influencer educativo quien lo conoce de un influencer educativo que tiene digamos pues algún canal de videos en YouTube o tiene pues una cuenta en Instagram o una cuenta pues en en este caso en otra red social que le permite ejercer esa influencia vamos avanzando por favor la idea es que pueden crear cursos pueden tener un sentido crítico no todos los influencers tienen pues un sentido comercial también tienen espacios en donde se generan pues acciones de aprendizaje y por qué no aprovecharlas yo siempre les digo cuando dicto mis clases en la universidad que todo profesor es un influencer por naturaleza y necesita desarrollar esas habilidades y poner al servicio del estudiante el logro de los aprendizajes en cada uno de los proyectos o experiencias de aprendizaje en la cual participe vamos avanzando por favor los profesores por supuesto porque son influencers educativos y vamos avanzando que estamos con el tiempo pues muy muy al pendiente vamos con el tema de etiqueta en redes sociales pues cómo afrontamos este mundo este mundo de redes sociales este mundo de explosión de accesos este mundo de explosión de influencers en donde las redes sociales nos tienen cautivos a través del tiempo que le damos a ellos donde nos bombardean todos los días pues de productos de servicios de campañas de opiniones etcétera cómo interactuamos con los demás a través de estos servicios y cuáles son las enseñanzas que nos tenemos que llevar a partir de experiencias y de análisis de este fenómeno global como la que estamos teniendo en este evento académico adelante por favor la etiqueta básicamente son las reglas de urbanidad y buenas costumbres como el manual de Carreño como el libro pues este el dedo índice no sé o el dedo pulgar o algo así este y básicamente son algunos protocolos que debemos seguir para poder interactuar en estas redes sociales no vamos avanzando por favor existe pues este como ya lo dijo Raúl al inicio pues muchos peligros en esta red muchos peligros por eso es una razón que no son programas reiteramos esto que es para niños para poder tener una red social se tiene que tener desarrollada pues un sentido crítico un juicio crítico el poder poder discernir entre información real como información falsa tener una serie de parámetros de interacción social políticas y culturas de paz para poder hacer frente de este bombardeo enorme de redes sociales que nos que nos con las cuales interactuamos pues todos los días no tenemos que evitar el ciberbullying y poder detectarlo también elaborar videos con buenos temas siempre en pro de de poder mejorar cosas compartir conocimiento respetar privacidades este usar buena redacción para poder interactuar entre otros elementos ¿no? adelante Johnny adelante excelente Víctor muy bien este hemos visto temas muy interesantes y a partir de los ejemplos que nos nos han planteado ustedes se suscitan muchas interrogantes ¿no? y tenemos la participación de nuestro público conectado en este webinar y con algunas inquietudes y algunos comentarios por ejemplo los participantes tenemos ahí nos mencionan aspectos positivos como que descentralizan la información estas redes sociales ya no está solo en los medios tradicionales y la relación y lo relacionan los intereses comunes de las personas ¿no? entonces pero también nos mencionan aspectos negativos como que existen muchos suicidios en los adolescentes y jóvenes por generar ser aceptados con los los likes ¿no? entonces nos llevan a cuestionamientos muy interesantes entonces y tenemos la participación por ahí de algunas consultas unas preguntas que nos hacen si a ver nos pueden responder amigo Víctor amigo Amado ¿no? entonces nos dice una participante ¿de qué manera los docentes y los padres de familia podemos favorecer la ciberseguridad en los estudiantes para darle un uso positivo a las redes sociales? ¿no? a ver ¿qué nos podrían comentar Víctor Amado? muchísimas gracias por la pregunta Johnny pues justamente en aspectos de ciberseguridad siempre es bueno una campaña de concientización contra el ciberbullying ¿no? el ciberbullying por ejemplo está bueno ocasionando diversa diversos aspectos de peligros psicológicos ¿no? hacia los participantes de dudas ¿no? de un maltrato que están surgiendo ¿no? que están justamente teniendo en cuenta ¿no? ¿cierto? en la actualidad también hay aspectos para cuidar justamente el desenvolvimiento con programas relacionados pues al parental control ¿no? para justamente guiarlos para monitorearlos ¿no? cuando son niños que están ingresando a las redes sociales así que hay un mundo de posibilidades para poder prevenir aspectos de ciberbullying y aspectos también relacionados a acosos que pueden presentarse mediante el grooming o el sexting ¿no? y siempre es bueno la prevención y también estar tutorializando ¿no? por parte de los de los tutores virtuales de los docentes y actores educativos gracias gracias amado y bien tenemos una última pregunta también que nos hacen por acá y que se están conectando diferentes partes del país y del mundo ¿no? entonces nos dice ¿cómo podemos inspirar como docentes a las futuras generaciones en hacer un buen uso responsable en redes sociales? bueno si me permita responder eso excelente bueno el tema aquí es educativo ¿no? yo creo que así como los alumnos van ingresando pues de manera masiva desde ya su adolescencia en este mundo social digital de influencers pues yo creo que los papás y los maestros lo primero que tenemos que hacer es conocer de qué se trata el tema ¿no? una política de trabajo restrictiva pues no es lo adecuado y no es lo recomendable ¿no? tenemos que informarnos tenemos que participar en los famosos programas de formación de padres de familia acá podría preguntar pues ¿quiénes van a las reuniones de formativas de papás que organizan pues las instituciones educativas en donde se tratan temas como este ¿no? o ¿cómo participamos nosotros como papás o como comunidad educativa los que estén dentro de este rubro en el famoso chat de padres de familia ¿no? el chat grupal de whatsapp de padres de familia ¿no? donde vemos el día a día donde conversamos con estas comunidades ¿no? necesitamos evaluar nuestro accionar como ciudadanos digitales porque todos somos ciudadanos digitales aprender y entender que el programa de educación básica regular del ministerio de educación tiene una línea muy interesante en formación de ciudadanos digitales y tiene una competencia que es muy necesaria analizarla y dar todas las facilidades para que se cumpla ¿no? por ejemplo hay una competencia que dice el egresado de educación básica regular entiende y se desenvuelve de manera eficaz y eficiente en entornos virtuales en entornos virtuales entonces desde cada proyecto de aprendizaje desde cada curso desde cada proyecto integrado desde cada actividad pedagógica tenemos que concientizarnos y darnos cuenta de que estamos en un mundo digital que nuestros alumnos son ciudadanos digitales o lo están siendo y que está en nosotros como maestros papás directivos o personas ciudadanos que tenemos familia que tenemos hijos que necesitamos primero informarnos capacitarnos y sobre todo desarrollar ese sentido y ese juicio crítico que nos permite elegir nuestro quehacer cómo ejercemos esa ciudadanía digital y fomentar los buenos hábitos de uso también adelante bien